Vamos con más noticias de mercado de fichajes en el Barcelona, empezamos por Frenkie de Jong. La salida de Frenkie de Jong parece complicarse aún más. Si bien desde el Manchester United aún podrían presentar una oferta para hacerse con los servicios del neerlandés, el Chelsea podría haber perdido la paciencia y desistido de la posibilidad de sumarle a su plantilla ante la negativa del centrocampista y el número de centrocampistas en su plantilla. El cuadro londinense parecía la opción más sólida para el jugador, toda vez que tiene asegurada su participación en la Champions. Si bien en sus declaraciones tras la derrota ante el Leeds United, Thomas Tuchel no ha hablado directamente sobre de Jong. Ha indicado que el club no está interesado en sumar a un efectivo para la medular. Fichar a otro centrocampista. Tenemos a Jorginho, a Kanté, a Love to Chick, a Gallagher, a Kovavik. Algunos están lesionados. ¿Dónde metemos el otro centrocampista? Con ello, se habría cerrado una de las opciones para que el internacional con los Países Bajos abandonara el FC Barcelona. Aún así, desde el diario Sport sostienen que el equipo inglés continúa evaluando la posibilidad de fichar a Frenkie de Jong, si bien las prioridades en este momento son otras ante la falta de gol en su primer partido de la Premier League. Para ello tenían en sus planes a Cristiano Ronaldo, quien se mantiene firme en su deseo de abandonar el Manchester United, pero desde Old Trafford no le han permitido marcharse. En consecuencia, la solución estaría en las filas del Barça. Sería Pierre-Emerick Aguameyang el elegido. El gabonés regresaría a Londres vistiendo otros colores, toda vez que sus posibilidades de ver acción con el Barcelona se verían reducidas. Por tanto, Tuchel muy clarito, pero vamos a ver de todas maneras qué pasa finalmente con el holandés. Vamos a hablar ahora de una leyenda del fútbol mundial, como es el uruguayo Edinson Cavani, y es que se ha referido a su futuro y su posible club de destino. Más de 400 goles y 90 asistencias avalan a Edinson Cavani como uno de los grandes goleadores de este siglo. A sus 35 años, el uruguayo se encuentra libre tras finalizar su contrato con el Manchester United. Vinculado a varios equipos, tanto en el viejo continente como en Sudamérica, el matador sigue sin equipo. Casado por el chiringuito de jugones en el aeropuerto de Madrid, el charrúa ha aludido a su futuro. No sé en qué equipo voy a jugar. Hay que ir a donde te quieran. Con Niza, Villarreal e incluso el fútbol club Barcelona pendientes del atacante, convencerá algún proyecto a Cavani. Por tanto, otra opción para la delantera en Can Barça si finalmente salieran nombres como los de Memphis Depay y Pierre-Emerick Aubameyang. Y ya para acabar, vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el interés del United precisamente en De Jong. El fichaje de Casemiro no va a hacer que el United pase página con Frenkie de Jong. Después de que en un principio el Athletic diera por hecho que el brasileño había empujado al neerlandés fuera de la lista de las prioridades de los Red Devils, Mirror indica que la directiva del Old Trafford ha aprobado un nuevo esfuerzo titánico por el jugador del Barcelona. Según relata el tabloide británico, los jefes del Old Trafford mantuvieron una cumbre con Eric Ten Hag y dieron luz verde a dos nuevas incorporaciones en lo que queda de mercado de fichajes. Una de ellas debería ser el culé, que sigue pensando en que lo mejor para él es continuar en la ciudad condal esta temporada. Desde la cúpula del Camp Nou esperan que acabe aceptando su salida porque vendría genial para hacer hueco en el presupuesto para salarios, lo que aceleraría la inscripción de nuevas caras en la plantilla de Xavi Hernández. Yolcundé, por ejemplo, aún no ha podido debutar en partido oficial. Tampoco estará frente a la Real Sociedad.